¡Se monta el catador DJ Joy! ¡Hay problema! Estamos en vivo directamente desde Europa. Vamos a mezclar Salsas Romántica Volumen 2. ¡Adiós! Te llevaste todo, todo de mí Y nuestro mundo quedó triste y así Todo parece artificial, aquí todo es gris Inocencia se curtó, mi vida feliz Y no, siento el aroma de tu piel que ayer sentí Se escapó Si ayer caminaba de tu mano Hoy la soledad Puedo sentir Con qué soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Con qué soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Frío y nada más La soledad Ha hecho perder ya mi calma Frío y nada más Yo siento en mi alma No puedo vivir Frío, frío, frío en mí Yo siento en mi alma No puedo vivir Frío, frío en mí No vuelves, robas calor y alegría a mi ser y ella no vuelve Frío y nada más, la soledad ha hecho perder ya mi calma Frío y siento en mi alma, no puedo vivir El ganador DJ Joy Solo, que solo estoy, aún con tanta gente a mi alrededor Yo sigo solo ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este mundo es cierto, ¿dónde vivo yo? Lo único que quiero es tú, mi amor, tú, mi amor, tú, mi única vez Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños No tendría en el alma, la tristeza que siento Si estuvieras conmigo, aunque fuera un momento Serviría de algo, este amor que te tengo Si estuvieras conmigo Pero estás tan lejos DJ Joy, el ganador Solo, que solo estoy, quisiera tener alas y volar a ti Y echarme tiernamente entre tus brazos Y a tu lado, empezar de nuevo Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños No tendría en el alma, la tristeza que siento Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo, aunque fuera un momento Serviría de algo, este amor que te tengo Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños Besaría, 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 tu cuerpo de pie a cabeza Te mimaría, en cada momento Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños Oye bien Serviría de algo, este amor que te tengo Mira corazón, si estuvieras conmigo Enamorarse es gratis Lo que sale caro es olvidar Muy difícil olvidar Hay problemas Dura que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero lo sé, qué haces conmigo Estuve menos de lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir como estremece todo mi cuerpo Quisiera decir tu cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que te declaro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Pero lo sé, qué haces conmigo Es tu veneno Es tu veneno que lentamente Es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar No puedo hablar Solo sentir como estremece todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no es culpable la situación Que te declaro por esta vez Que solo eres tú Que solo eres tú Dile Solamente tú La que con dulzura La que con dulzura entiende mis palabras El catador Salsas románticas volumen 2 Desde Europa con el catador DJ Joey Hay problemas ¿Por qué dudas de mi amor? Si yo te quiero ¿Por qué dudas de mi amor? Si no te miento ¿Por qué dudas de mi amor? Si aún en silencio Yo no puedo controlar Tanto deseo Eres la única mi amor Tú eres la única La dueña de mi corazón Y no te miento Eres la única mi amor Tú eres la única La que robó mi corazón La que yo quiero La única La única La única La única que tengo La única que amo La única que quiero La única La única La única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto La única La única La única La única La única La única Nunca dudes de mi amor Te lo suplico Nunca dudes de mi amor Yo te lo pido Porque tú eres para mí La diferencia Porque tú eres para mí Algo especial No Yo no puedo compararte Con ninguna No hay ninguna Que se pueda comparar Con la belleza De tus ojos Con la dulzura De tu voz Eres la única Eres la única Y por eso Te amo yo La única La única La única Que tengo La única Que amo La única Que quiero La única La única La única Que adoro La única En mis sueños La que yo más respeto La única La única La única La única La única DJ Joy Eres la única Que quiero Solo por ti Vivo y muero Para mí no hay Para mí no hay No hay mujer Como tú Mi preferida Eres la única Que quiero Solo por ti Vivo y muero Como lámpara De fuego Necesito tu calor Así que fue tu cariño Con alas de fuego Amor Y el suplicar De mi voz Se cortaba En el viento Consejos Mil aprendí Sin embargo Y no puedo Hacer gala De señor Y aguantar Este llanto Consejos Mil aprendí Sin embargo Y no puedo Hacer gala De señor Y aguantar Este llanto Te quieres Desde mí Dime Que necesitas Tener Ya has untado Tu piel De mi piel No te basta Con eso Dejar de sentir Es igual Que dejar de vivir Empezar Un camino Sin fin Es probar Tiempo Al tiempo No preguntes Si es sincero Mi dolor No es pasajero No es de piedra El corazón Y te hierro Esta pasión No hagas más largo El momento Vete y llevarte Tus besos Que hace más daño vivir Que aprender Estar sin ti Amor de papel Fuiste solo Un amor de papel Una luna pintada De miel Una gota En el mar De mis tristezas Que puedes querer Si eres solo Un amor de papel Un recuerdo Que arranca la piel Una excusa de Dios Para mi vida Que puedes querer Si eres solo Un amor de papel Un recuerdo Que arranca la piel Una excusa de Dios Para mi vida Un amor de papel Fuiste un amor de papel DJ Joy Amor de papel Fuiste solo Un amor de papel Una luna pintada De miel Una gota de mar En mi tristeza Amor de papel Fuiste solo Un amor de papel Así, así, así Así se fue tu cariño Con alas de fuego Amor Amor de papel Fuiste solo Un amor de papel Consejos 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 Mil aprendí Más sin embargo No puedo Amor de papel Fuiste solo Un amor de papel Si aguantar Si aguantar Este llanto Dime lo que necesitas Que quieres de mi DJ Joy Te recuerdo todavía Con la cara Con la cara desvelada La ternura En la sonrisa Y el verano A tus espaldas Era casi de mañana Me dijiste Hasta luego Te marchaste lentamente Convirtiéndote En recuerdo Mis manos No pueden olvidarte Mis ojos Extrañan Tu mirada Y tu piel De azúcar En mis labios Se vuelve salada Es inevitable La nostalgia Me duele Los días A tu lado Y no me resigno A perderte De brazos cruzados Todo el tiempo Transcurrido Me lastima íntimamente Y pensar Y pensar en tu regreso Me resulta insuficiente Para mi no hay nada eterno Y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme Y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan Tu mirada Y tu piel de azúcar En mis labios Se vuelve salada Es inevitable Es inevitable La nostalgia Me duele Los días A tu lado No me resigno A perderte De brazos cruzados Música Música Y el de azúcar Música Pocas palabras al hablar Un poco tosco Música 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 No sé lo que es ganar Pero lo intento Tal vez lo arriesgo mucho Pero me atrevo Si no me determinan Desconozco Si me toca perder Lo reconozco Que tengo miedo al mar Pero navego Música Temo a la oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me acuerpo Música Y como todo ser Que vive Río y lloro Busca por dentro Música Que pongo en juego Todos mis sentimientos Música Un beso y un abrazo Exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable De agua fresca Y una llama Que no dejo nunca Que se apague Música Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llego como yo En total Con vencimiento Escapa tus dudas En mis adentros Y de ternura Estoy hecho por dentro Música DJ Joy Música 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 Antes de que pienses Lo peor Deberías entender Lo que pasó Esa noche que nos vimos Un amor había perdido Y quise contarte Mi dolor Pero tú cambiaste La conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba Calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un momento Y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó Desde que pienses Lo peor No quería hacerte daño No hay razón Yo te vi como una amiga Y me gustó tu compañía Y ahora tú me dices Que hubo amor Yo no sé Yo no sé lo que tú entiendes Por amor Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba Calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un buen momento Y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó Me recordará Y me extrañará Al no tenerme Me sentirá en sus brazos Y llenará el espacio Con los detalles míos Que le hacían soñar Acariciar su piel Es una aventura En su vida No ves Que hay una duda Es mía porque sientes Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo vio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Cuánto despierta Y no me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada Síguelo catador No le bajes catador Ay no ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo 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 Vagabundo es titano Y así como un gorrión Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el haz de mis sueños Conocerás el alba Y así me siéndonos A mi antes os seremos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus sueños Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Escuchaste Entre sábanas blancas Así que lávate esos pies Quítate ese maquillaje Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el haz de mis sueños Conocerás el alba Y así me siéndonos A mi antes os veremos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus sueños Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Lleno el papel de mi infancia Con penas y heridas Escribo entre páginas blancas Lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor Te nota en mis labios Y en esa página tú La única que habla de amor Es tan bonito Es tan bonito mirar Los bellos de una tarde Es tan difícil no amar La sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar Lo que mucho has querido Y un pálido amanecer Llega una huella Que tal vez No curará nunca el dolor Que me dejaste Y esa página de amor Tiene tus ojos Tu pureza, tu dulzura Y tu abandono Niña ingenua que robo Tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor Me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz Es diferente Cuando pronunció tu nombre Entre la gente Y hasta el viento Me devuelve tu fragancia Y esa página de amor Página Y esa página de amor Tú en la distancia Estamos en vivo Directamente desde Europa Salsa romántica Volumen 2 ¡Súper! Esa página de amor Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura Y tu abandono Tiene el papel de mi pasión Con penas heridas Y escribo entre páginas blancas Todo lo que fue mi vida Esa página de amor Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura Y tu abandono Y en esa página tú La única que habla de amor Niña ingenua me ha robado el corazón Te adueñaste de mi amor Esa página de amor Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura Y tu abandono Sigue los gastadores Esta le gusta chulo manía Quisiera no quererte Y te quiero Quisiera abandonarte Y no puedo ¿Para quién es eso chulo? No sé, no sé, no sé Yo tampoco sé Voy de arriba Estamos en vivo desde Europa Salud para Eric Musi Gracias por confiar en nosotros Eric Musi Gregory Matos Pronto en mano Los mejores en vivo Desde Europa A cualquier parte del mundo Pronto en mano Desde Europa Desde Europa El catador Hay problemas Quisiera no quererte Y te quiero Quisiera abandonarte Y no puedo No sé, no sé, no sé Cómo te quiero Quisiera no quererte Y te quiero Quisiera abandonarte Y no puedo No sé, no sé, no sé Cómo te quiero No sé cómo llegaste Hacia mí No quiero recuerdo Cuál fue el motivo Si aquel día Después no te encontré Y entre tu amor Perdí el sentido Y al mundo entero Les canto mi amor Creyendo ciegamente Siempre que era buena Aunque no mereces mi perdón Presiento que sin ti me muero DJ Joy El ganador Quisiera no quererte Y te quiero Quisiera abandonarte Y no puedo No sé, no sé, no sé Cómo te quiero Estoy cansado ya de caminar Y solo quiero pasar por tu lado Cariño, no me vuelvas a engañar Que no merezco Que no merezco tan mal pago DJ Joy Hay problemas Quisiera no quererte Y te quiero Quisiera abandonarte Y no puedo No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero DJ Joy DJ Joy No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero Quisiera no quererte Yo quisiera no quererte Más sin embargo no quiero perderte Quisiera abandonarte Y es que tú me has enrujado Lo que hago es recordarte Quisiera no quererte Yo no sé por tu el motivo Por tu amor perdí el sentido Quisiera abandonarte No sé, no sé, no sé, no sé Cómo te quiero Quisiera no quererte Y te quiero Abandonarte Y no puedo No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero Bueno, dicen por ahí Que nunca confíes en un hombre Que te haga reír Entre risas y risas Te pone en la posición favorita Y no te avisa Ahí Sigue, sigue, sigue Bueno, seguimos en vivo Especialmente para Manny Productions Dímelo Manny, Manny Productions Adiós Yo que he caminado el bien y el mal Hoy no sé por dónde ir a buscar Alguien que me llene como tú Sí, tú Alguien que me diga lo que hacer Con tu nombre viéndome en la piel Las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución Pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándome Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo las botas caricias Si tan solo la paz de tu alma Yo podría cerrar mis heridas Con las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución Pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo las botas caricias Si tan solo la paz de tu alma Una pa' mí, una pa' mí Yo podría cerrar mis heridas No me nides la vida Que yo quiero ser feliz Dame la esperanza Que yo quiero sonreír Si tan solo la paz de tu amor Si te encuentras No te niegues No te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que mi costumbre Empecé a perder Pero esta vez no Yo digo que no Y yo digo que no No, 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 no como ayer Que fui engañado y todo lo entregué Todo se lo di y no supe por qué se fue Si solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé, ciego me quedé No me niegues la vida, te lo pido por favor No me des la espalda, necesito tu calor Cuando duermas no me finjas, en tus sueños no me cambias Dame la ternura de tu corazón Que yo sabré pagarte con amor Pero esta vez no Que yo digo que no, no, no como ayer Pero esta vez no Que yo digo que no, no, no como ayer Que fui engañado y todo lo entregué Todo se lo di y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Triste me quedé Como la gente fuerte de Erasmo Tattoo Plasmando en ti para siempre tus mejores ideas Tus mejores recuerdos Erasmo Tattoo Pizarro Estudio en New York Nadie dibuja un rostro como Erasmo Tattoo Hay problemas No hagas, no hagas, no hagas que hagas miseria Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira, preciso el anillo Y las llaves del castillo Sonríele a la vida Sonríe, sonríe Porque una sonrisa puede ser el inicio de una relación Baby, sonríe Una sonrisa puede ser el inicio de una relación Adiós No hagas, no hagas, no hagas que hagas miseria Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira, preciso el anillo Y las llaves del castillo Bueno, estamos en vivo directamente desde Europa El catador DJ Joe Estamos mezclando Salsa Romántica Volumen 2 Desde Europa Ahí estoy presentándote algunas imágenes de Europa ¿Verdad? Parte de la gira Hay Problema Tours La hierba del cariño es fácil de encontrar Crece en todas partes sin querer Pero la sinceridad va perdiéndose y no sé En qué extraño jardín puede crecer Más que amor, que honestidad Es estrella solitaria Más que amor, es sinceridad Todo lo que busco en ti Siempre estoy jugándome la vida a un solo amor A un cariño tierno, a un corazón En cualquier beso puede estar la luz para seguir El mínimo para sobrevivir Más que amor, que honestidad Es estrella solitaria Más que amor, es sinceridad Todo lo que busco en ti Siempre encuentro amante Alguien a quien querer La seguridad en brazos de cualquier mujer Siempre hay un amigo nuevo Un hueco en un café Lo sé Lo sé Pero cara a cara Pero cara a cara Déjame pensar Por dónde anda la sinceridad Quédate con todo Con tu amor y con mi amor Y en cambio dame solo la verdad Más que amor Más que amor, que honestidad Es estrella solitaria Más que amor, es sinceridad Todo lo que busco en ti Más que amor, quiero sinceridad Quiero llenarme de esas cosas bonitas De las que tú sabes dar Más que amor, quiero sinceridad Más que amor, quiero sinceridad Y cuando hagamos el amor Lo sientas a todo dar Ponme despertador en la mesilla Que tengo que volver a la otra casa Antes que salga el sol me iré deprisa Tendré que amanecer en mi otra cama Iré por la ciudad casi desierta Con el sueño mejor entre los ojos Con la velocidad del que regreses Para escapar del sol que lo ve todo Ser amantes Querer y no poder vivir al sol Ser amantes Una flor de papel en el amor Ser amantes Entregar lo mejor de cada instante Ser amantes Que es difícil Mi amor es ser amantes DJ Joey El combo de los quince Se me escapó ayer entre los brazos Cansado de esperar entre dos luces No supe defender romper mis lazos Pedir la libertad que nunca estuve Hoy voy por la ciudad Muy de mañana Aunque ya sin razón No hay nada que ocultar No tengo nada Porque perdí tu amor en el silencio Ser amantes Querer y no poder vivir al sol Ser amantes Una flor de papel en el amor Ser amantes Entregar lo mejor de cada instante Ser amantes Que es difícil Que es difícil Mi amor es ser amantes Ser amantes Querer y no poder vivir al sol Ser amantes Una flor de papel en el amor Ser amantes Entregar lo mejor de cada instante Ser amantes Ser amantes Ay que es difícil Dale catador Mi amor es ser amantes Ser amantes Ser amantes Así que es difícil Ser amantes Ay ser amantes Así que es difícil Ser tu amante Ser amantes Así que es difícil Ser amantes Entregar lo mejor de cada instante Y no poder gritarle al mundo Soy tu amante Ser amantes Así que es difícil Ser amantes Es difícil Es difícil Es vivir así Ocultándose en tu amante Ser amantes Así que es difícil Ser amantes Síguelo catador Síguelo D.J. Joy Landy Castro Oye que bonito es hombre Si supieras te estoy pensando Como fue la primera vez Como fue Aunque han pasado muchos años Sé que nunca te olvidaré Sé que nunca te olvidaré Recorriendo unos caprichosos Enredado entre fuego y piel Talentando mi cuerpo con todo Lo que fuera sin yo querer Si supieras te estoy pensando Si supieras te estoy pensando Como fue la primera vez Aunque han pasado muchos años Sé que nunca te olvidaré D.J.J.J. D.J.J. D.J. 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 Aunque han pasado muchos años Aunque han pasado muchos años Sé que nunca te olvidaré Amor, amor, amor Amor, amor, amor Hay problemas Amor, amor, amor Amor, amor, amor Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tu silencio respete Salud para Cristal Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame y niégame Quiéreme y defiéndeme No me ignores Antes de cambiar de amigo Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Escuchabas a tu corazón Y reaccionabas con tu propio instinto Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Te acepto Te acepto como quiera que sea Acéptame como soy Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Y esperas ansiosa mi llegada, sea de noche o de madrugada, para darme amor, para darme amor. Sé que no eres dichosa, casi te hago daño, pero así me quieres, y agradezco al Poderoso por tu amor, pues sin ti la vida no tiene color, eres la nena de mis amores. Porque nunca he conocido a nadie como tú, porque nunca he conocido a nadie como tú, porque nunca he conocido a nadie como tú. La voz de mi interior, volcán en mi pasión, la estrella de mi yo, tan solamente tú. Tan solamente tú, solamente tú. Hermanito DJ Liberato, gracias. Sé que no eres dichosa, casi te hago daño, pero así me quieres, y agradezco al Poderoso por tu amor, pues sin ti la vida no tiene colores, eres la reina de mis amores. Porque nunca he conocido a nadie como tú, porque nunca he conocido a nadie como tú. Porque nunca he conocido a nadie como tú, la luz de mi interior, volcán en mi pasión, la estrella de mi yo, tan solamente tú. Tan solamente tú, tan solamente tú. Tan solamente tú, eres la reina de mis amores, tan solamente tú. Tan solamente tú, tú, la que espera mi llegada, sea de noche o de mañana. Tan solamente tú, tú, para darme amor, para darme más amor. Saludos para mi gente de Chile, chilenos. Próximamente estaré con ustedes, mi gente de Chile. Tan solamente tú, yo sé que no soy perfecto, tengo mil defectos. Tan solamente tú, pero tu llanto a mí me dice, no eres dichosa. Tan solamente tú, aún así, tu amor me brinda. Tan solamente, eres la dueña de mis amores. Salsa en vivo con el cazador DJ Joey, directamente desde Europa. Atención la gente de Chile, próximamente estaré por allá. Mi gente de Nicaragua, mi gente de Colombia, mi gente de Panamá, mi gente de Puerto Rico. El cazador, coming to, por allá, hay problemas. Ahí tú, tan solamente tú, tú, porque nunca he conocido a nadie, nadie como tú. Tú, tan solamente tú. Tú, no importa. Salsa romántica, volumen 2. Oye. Dale, cazador. Ay, oye. Slow, slow. Vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa. Aunque te hayas manchado de todo, para mí eres igual. No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si es pecado. Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado, decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Ya lo ves que sin piso y un hombre acabado, sin ganas de fin. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa. Aunque te hayas manchado de todo, para mí eres igual. El catador. Vuelve, Ope. Desesperado, decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Desesperado, como un loco mamita, quiero estar a tu lado. Desesperado, no me importa cómo me intenté, que con otro has pasado. Desesperado, yo me rindo a tus brazos, quiéreme solo a mí. Desesperado, ilusionado y sin tu amor torturado. Desesperado, quiero tu cuerpo caliente a mi lado. Desesperado, desesperado. Desesperado, ilusionado, vivo de ti enamorado. Desesperado. Desesperado, que fastidio tan grande sin ti no puedo vivir. Enamorado, enamorado, enamorado de ti. Desesperado, ven te lo ruego porque estoy. Enamorado, aunque te hayas manchado dime que eres de mí. Desesperado, de tu cuerpo caliente estar siempre pegado. Desesperado, enamorado, no importa cariño, quiero estar a tu lado. Desesperado, desesperado, enamorado. Desesperado, hombre. Recuerda que los hombres estamos con quien podemos. Las mujeres están con quien quieren. Ellas son las que saben. Sabercita, suave, hombre. Vámonos suavecito entonces. Salsa Romántica, volumen 2. Directamente desde Europa, al estilo El Catador, DJ Joey. ¿Te gustó? Las mujeres están con quien quieren. Y nosotros los hombres, con quien podemos. ¡Catador! Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice infiel. Eres la mujer, de mi amigo y no lo puedo creer. Una llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer. Pero a la vez, me invitas algo más que un café. Eres hermosa, me duele tener que negarme. Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle. Entre la espada y la pared me encuentro, acariciando un loco sentimiento. Soñando estar entre tu piel y despertándome en silencio. Entre la espada y la pared me encuentro, como un ladrón me siento que estoy preso. Porque aunque nunca le engañe, en pensamientos ya te amé. Entre la espada y la pared. Otra llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer. Pero a la vez, me invitas algo más que un café. Eres hermosa, me duele tener que negarme. Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle. Entre la espada y la pared me encuentro, acariciando un loco sentimiento. Soñando estar entre tu piel y despertándome en silencio. Entre la espada y la pared me encuentro, como un ladrón me siento que estoy preso. Porque aunque nunca le engañe, en pensamientos ya te amé. Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared me encuentro, entre la espada y la pared. Soñando estar en tu cuerpo, sufriendo en silencio, sabiendo que nunca te amaré. Entre la espada y la pared me encuentro, entre la espada y la pared. Una mirada que me seduce, que sin querer me confunde y no sé qué hacer. Entre la espada y la pared me encuentro, entre la espada y la pared. Y me despierto solo, con mi almohada, de madrugada, soñando estar en tu piel. ¡Dame más, hombre! Romántica, romántica, suave, slow. Este tema le encanta mucho a las mujeres. Se titula Sin Ti, de Antonio Cartagena. Salsa Romántica, volumen 2. Directamente desde Europa, con el catador DJ Joey. ¡Hay problema! Ni en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo, hay un hueco donde no te asomes tú. No hay un milímetro de piel, donde no estés, siempre tú. Nadie sabe hacer la frente, con un beso diferente, que despierte mis instintos como tú. Nadie conoce el mecanismo de mi amor, tan solo tú, tan solo tú. Solo tú. Sin ti, no hay nada si no estás tú. Sin ti, se apaga el amor. Sin ti, no hay nada si no estás tú. Sin ti, se apaga el amor. Si tu historia ya es mi historia, tu memoria, mi memoria, ya no puedo distinguir si yo soy tú. No queda un átomo de mí, donde no estés, siempre tú. Siempre tú. Siempre tú. Siempre tú. Ni en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo, hay un hueco donde no te asomes tú. No hay un milímetro de piel, donde no estés, siempre tú. Sin ti, sin ti, no hay nada si no estás tú. Sin ti, se apaga el amor. Sin ti, no hay nada si no estás tú. No podré, no podré vivir sin tu amor. Sin ti, no hay nada si no estás tú. No podré vivir sin tu amor. Sin ti, sin ti, no hay nada si no estás tú. Quiero quedarme dormido en tus brazos y hacerte el amor cuando despierte. No quiero que me compara el amor. Mírame, 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 mírame. Mírame. Mírame, mírame, mírame. Quiero que me sientas con la penú. Mírame, 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 mírame. Amar, amor, amor. Quiero perderme contigo. Sí. No hay nada, no hay nada si no estás tú. No hay nada si me faltas Quiero quedarme contigo, amor Quiero que sepas Que te voy a extrañar, mujer Duro Antonio Cartagena Perú Se paga el amor Se paga el amor Saludos para mi gente de Perú Ese que canta ahí es Antonio Cartagena De Perú De raíces afroperuanas Salsita y yo es suave Salsa Romántica Volumen 2 Al estilo El Catador, DJ Joey desde Europa Gregory Matos, Eric Music Pronto en mano, suma Tú eres más, algo más, mucho más que una simple canción de amor Que un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda, un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo Si no estoy contigo Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano, sobre mi mano, más que la lluvia sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni peros, lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Más que tu mano, sobre mi mano, más que la lluvia sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni peros, lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor No, este juego se acabó No me llames por favor Amor, tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Te quiere más que nadie Sin embargo, junto a él como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso no me cambias a mí Tú prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel Que así te quema Como fuego entre tus venas Y el amor me lo compras a mí No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Baby Solo puedo darte amor Solo soy un soñador Que te quiere más que nadie Y que puedo esperar Y que futuro tengo junto a ti Una noche de amor por semana Cuando tienes deseos de mí Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel Que así te quema Como fuego entre tus venas Y el amor me lo compras a mí No puedo negar aunque quiero Que un día fui tuyo Instantes felices No dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti Y tampoco lo intento Haré de ese día en mi vida Un eterno momento Ahora eres parte de mí Y de mi corta historia Tu tierna manera de amar Ya la sé de memoria Está bien guardada en mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo Que yo puedo y quiero Quiero el beber tu veneno Embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte Acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Agua caliente Con este frío que hay aquí en Europa Bárbaro Catador ¡Signo! ¡Adiós! Ahora ya sé tus deseos Tus miedos Tus sueños Ahora conozco También tus defectos Pequeños Estás bien guardada En mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo Que yo a ti Te quiero Quiero el beber tu veneno Embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte Acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente DJ Joy ¡Adiós! ¡Adiós! Las penas vienen y van Tenieron penas contigo Para vivir alejado Yo no me voy a morir Sin ti Con todo y penas te digo Recuerda que existe el sol Aunque esté el cielo nublado A mí me gusta el amor A mí me gusta el calor Y no No sale el sol a tu lado Me voy no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Mascarada Me voy no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Mascarada Las penas vienen y van Y si te dejas te acaban Yo no me voy a dejar Y ahora mismo voy a Mandar Las penas a donde estaban Recuerdo que sonreír Aunque ahora tenga amarguras Ya estuvo bien de sufrir En esta vida hay que Probar Las bellas y las maduras Me voy no vuelvo nunca Para nada Para nada Es el final de una Mascarada Me voy no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Mascarada Me voy no vuelvo nunca Me voy no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Mascarada Mejor vivir alejado Vinieron penas contigo Y el sol no sale a tu lado No Me voy no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Mascarada Contigo aprendí a sufrir Viví penas y amarguras Contigo probé las verdes Y las maduras Sufre ahora mami ¿Cómo? DJ Joey El Catador El Combo de los 15 Yo tengo un mundo mío De grandes desafíos Eterna evolución Un raro Inmensamente humano De paz y sobresaltos Extraño pero mío Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero es mío es el mundo mío Llenó De triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en el No cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta Ser original? Hacer una locura Y soñar En tu mundo no hay nada Despontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Del mío Yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo Con alguien como yo Sueños De amor y fantasías Serán las normas mías Para regir mi vida Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero es mío es el mundo mío Lleno De triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en el No cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta Ser original? Hacer una locura Y soñar En tu mundo En tu mundo no hay nada Despontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Del mío Yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo Con alguien como yo Así es el mundo mío Solo mío Solo mío Y en él no cabes tú Dale catador Dale catador ¡Adiós! Mío DJ Yo Fragil Fragil Lleno de virtudes y pecados Pero nunca tan vacío Mío Es el mundo mío Y por no apreciar Todo este calor Hoy todo es dolor En tu mundo frío Mío Mío Es el mundo mío Mío Es el mundo mío Mío Y seguiré viviendo en él Con sus triunfos y fracasos Pero que es Mío Mío Si quieres ser feliz No busques por favor ¡Adiós! Si quieres ser feliz Por favor No busques No 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 Por si acaso Nuestro amor Llegar a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso Por si acaso Nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Y que sin pedirte nada De mi vida Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Ese momento No Vendrá No 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 sé qué digo Será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez contigo Por si acaso Tú te vas Por si acaso Nuestro amor Quedara alguna vez En el hastío No Te olvides Que fui yo Quien todo me lo dio Que vacío Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Ese momento no vendrá No sé qué digo No Será que temo yo Que tú me llegues a faltar Tal vez lo digo Por si acaso Tú te vas DJ Joy En un Cantador Eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura Como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Porque eres mía Como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un nacio Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan Ya Eres el paro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa Mi esposa Mi amante Tú La compañera que todo lo da Mi esposa Tú Mi mundo Tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera que todo lo da Mi esposa Tú Mi vida Mi vida Y siempre Y siempre Más DJ Joy Porque eres mía Como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un necio Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan Ya Eres el paro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera que todo lo da Mi esposa Tú Mi mundo Tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera que todo lo da Mi esposa Tú Mi vida Y siempre Más Dj Joy El Catador Quiero vacío en cada entrega tuya Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Que no liberas tus ansias ni eliminas el pudor Desperdicio Desperdicio el deseo con tu pecado muerto No quieres luces te hago el amor a oscuras Quiero tenerte y que siempre Pidas Pidas más de mí Más de mí Más de mí Más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de villana Más importe de señora Me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos Arañen mi espalda Y tus labios Sonrojen mi cuello al besar Con tu vientere Sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor No quieres luces te hago el amor a oscuras Quiero tenerte y que siempre Pidas más de mí Más de mí Más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de villana Más importe de señora Me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos Arañen mi espalda Y tus labios Sonrojen mi cuello al besar Con tu vientere Sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor DJ Joy A veces parece que nos odiamos Pues pasa el día y apenas ni nos miramos Nos miramos Ay, ay, ay A veces parece que somos extraños Porque la noche transcurre Y ni siquiera hablamos Ni hablamos Ay, ay, ay Me acuesto Pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño Sueño contigo Te acuestas Te acuestas Y no logro adivinar tu pensamiento No sé No sé, pero me imagino No está soñando conmigo No sé, pero me imagino No está soñando conmigo Comunicándonos Comunicándonos Algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más Comunicándonos A veces parece que nunca nos vimos Por las tantas noches Que ambos a espaldas Dormimos Dormimos Ay, ay, ay A veces parece que nada intentamos Mientras nuestra cama testigua Lo que deseamos Lo que deseamos Ay, ay, ay Se me acuesto Pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño Sueño contigo Te acuestas Y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me imagino No estás soñando conmigo No sé, pero me imagino No estás soñando conmigo Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más Comuniquémonos más Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más Salsa Romántica Sin embargo tú y yo Nos amamos Nos amamos La cama testigua lo que deseamos Lo que deseamos Gracias por Me presto En tus manos En tus manos Comuniquémonos más Comuniquémonos más Comuniquémonos más Comuniquémonos más Comuniquémonos más Tengo contigo Ninguno de los amores Que he tenido Te han dado un cariño tan lindo Como una Yuzi I love you baby I love you I love you I love you Que no Directamente desde Europa Gracias Por todo el cariño Mi gente de Europa Mi gente de Madrid Mi gente de Suiza Mi gente de Italia Mi gente de Barcelona Zaragoza Wow Cuanta gente linda De la mano de Eric Music Gregory Matos Mi gente de Pronto en Mano El Catador DJ Joey Como lo quince Si lo manía Chico Candao Gracias por todo el cariño Desde Europa El Catador DJ Joey Una más Una más Voy Terminamos con esta Desde Europa Hay Problema Tours Gracias de corazón Catador Yo te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a cerrar más la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré Mira quien te acalme tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me despero Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Salsita Catador Desde Europa Gracias Siempre seré Que tú serás para mí Y yo seré para ti Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma Y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre Cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Te da Te da Te da Te da calor Bueno parte final Recuerda Suscríbete a mi canal de YouTube DJ Joey Catador Hay un canal nuevo Se llama Weekend Party Con DJ Joey Búscalo Siempre Todo lo que pasa en Super Q Siempre No estás aquí Siempre Yo estoy aquí Siempre Siempre Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 Salsita En vivo Directamente desde Europa Eric Music Gregory Matos Pronto en Manos Pombolo 15 Chulomanía Chico Candao Este es el vido del catador DJ Joey Thank you DJ Joey El catador